Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Besa el recorrido De mis manos a tu altar Y con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logres Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi río hasta su desembocadura 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 Aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice, esa manera de besar Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mis glacia Besa mis mis fent cor creates Gracias.